Hola queridos seguidores. El guapo actor turco, misterioso amante de Kerem Bursin, sigue sacudiendo el mundo de las revistas con sus recientes declaraciones. Mientras nos preguntamos qué está pasando en la relación de la famosa pareja, las críticas del amante contra Andersel sorprendieron a todos. Y aquí los detalles, dúo Kerem Bursin y Andersel. Kerem Bursin y Andersel, fue una de las parejas de actores más populares de Turquía. El dúo, que mantuvo su relación en secreto durante mucho tiempo, anunció oficialmente su relación el año pasado. Tras este anuncio, ambos actores se convirtieron en nombres muy seguidos por el mundo de las revistas. Críticas del amante Recientemente, el misterioso amante de Kerem Bursin ha empezado a utilizar un lenguaje crítico contra Andersel en sus declaraciones en las redes sociales. El amante hizo varias críticas sobre las opciones profesionales y la vida privada de Andersel. Si supiera lo que ha perdido, estaría muy triste. Dehar utilizó una afirmación llamativa para Andersel, si supiera lo que ha perdido, estaría muy triste. Esta afirmación despertó gran sorpresa y curiosidad en el mundo de las revistas. Se trata de una crisis en la relación entre ambos, o solo de un resentimiento pasajero. Se esperan las respuestas a estas preguntas. Mundo de las revistas confundido. Las críticas de la misteriosa amante de Kerem Bursin contra Andersel crearon una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Mientras se preguntaban qué está pasando en la relación del dúo, las especulaciones sobre por qué la amante hizo estas declaraciones se extendieron rápidamente. Andersel aún no se ha pronunciado sobre las críticas de su amante. El mundo de las revistas espera con impaciencia la opinión del famoso actor sobre este asunto. Las críticas de la misteriosa amante de Kerem Bursin a Andersel han suscitado un gran misterio en el mundo de las revistas. La evolución de la relación del dúo es seguir de cerca por los medios de comunicación y sus fans. ¿Cómo responderá Andersel a estas críticas y el futuro de la relación se presenta ante nosotros como una cuestión de gran curiosidad? Adiós.